¿Vendieron, vecina? ¿Cocinas? ¿Me tanda, vendieron, vecina? ¿Qué rico cocinas? ¿Nisqui? ¿Juegas? ¿Sete? ¿Site? ¿Siembras? ¿Jeanbana? ¿Teke? Mi compadre va a sembrar. ¿Tinanda? ¿Toma agua? ¿Kina? Voy a ir. ¿Chivito? Agarra dinero. ¿Vichichani? ¿Comes mucho? ¿Teke? ¿Teke? ¿Ve a traer corriendo? ¿Kate? ¿Se cae? ¿Kate? ¿Se cayó? ¿Kate? ¿Dichí? ¿Kotniti vitola? ¿Se cayó tu hermana y está sangrando? ¿Mangue? ¿Fiendien? ¿Yana? ¿Caminó hacia mi casa? ¿Mangué? ¿Caminar? ¿Ir? ¿Ir? ¿Se aconseja? ¿Sí? ¿Ze aconseja? ¿Esc? ¿Se aconseja?